Este es el segundo estreno de De Paso. Toda la energía para botar la aldo de allá afuera. ¿Cómo bien enamorado conocen al público la persona que sería el amor de su vida? La primera de todo para conquistarla, impresionándola con ritmos y acrobacias. Sin embargo no será fácil, ya que inclusive una hermosa payasa se encuentra en el mismo lugar. Lo cual desencadenará mal por los corintos. ¡Suscríbete! 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 Enseñándonos que del odio al amor hay un paso. Que la vida es un viaje que vale la pena recorrer a acompañar. Con ustedes, les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso a De Paso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!